Mi amor, donde quiera que estés, quiero que escuches esto, yeah, Profeta Fine, R-C-T-I-B-O-R-C-C, produce. Quiero que sepas que te amo, que te quiero volver a ver, eres mi reina. ¿Qué será de ti? Ahora que no te tengo, ahora que ya no hay nada y que no existe el sentimiento de tu parte supongo. Yo aquí me muero poco a poco en este infierno de agonía, aferrándome a tu foto, ni una llamada, ni un mensaje de amor. Pasan los días y no puedo oír tu voz, y miento, miento, sé que no tuve razón, para fallarte y lastimar tu corazón. No, enamorado, locamente ilusionado, tu partida me dejó traumatizado, mami. No soy el mismo encerrado en ese abismo, me siento solo porque extraño tu cariño. Dame tu amor, dame un poco de amor, vida regresa, te lo pido, por favor. No, 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 no vas y llorando aquí me dejas, en abandono triste, sin ilusión, prisionero de la pena dentro de mi habitación, sabor ayer, si me dejas ahora mujer, la cama vacía y ganas de volverte a ver, dame calor, dame un poco de amor, vida regresa te lo pido por favor, porque me muero de pensar y no besarte, quisiera poder volar para así poder juzgarte, dame calor, dame un poco de amor, vida regresa te lo pido por favor, porque me muero de pensar y no besarte, quisiera poder volar para así poder buscarte, en los confines más remotos de la tierra, en los mares, en el cielo y las estrellas, caminanarte preocupándome por ella, vivo del recuerdo, mato por volver a verla, eres mi reina, eres mi único anhelo, sin ti los días son fríos y pasajeros, son como un drama similar a una novela, donde te vas y llorando aquí me dejas, en abandono triste, sin ilusión, prisionero de la pena dentro de mi habitación, sabor ayer me dejas ahora mujer, la cama vacía y ganas de volverte a ver, eres mi reina, eres mi único anhelo, sin ti los días son fríos y pasajeros, son como un drama similar a una novela, donde te vas y llorando aquí me dejas, eres mi reina, eres mi único anhelo, sin ti los días son fríos y pasajeros, son como un drama similar a una novela, donde te vas y llorando aquí me dejas, dame tu amor, dame un poco de amor, vida regresa, te lo pido por favor, porque me muero de pensar y no pesarte, quisiera poder volar para así poder buscarte baby, en los confines más remotos de la tierra, en los mares, en el cielo y las estrellas, camino errante preocupándome por ella, vivo del recuerdo, mato por volver a verla, eres mi reina, eres mi único anhelo, sin ti los días son fríos y pasajeros, son como un drama similar a una novela, donde te vas y llorando aquí me dejas, donde te vas y llorando aquí me dejas, donde te vas y llorando aquí me dejas, donde te vas y llorando aquí me dejas,